Ate Noticias Es ley el proyecto de pase a planta permanente de trabajadores contratados. Jorge Hoffman, Secretario General de Ate, manifestó. Hoy, en este momento, podemos decir que van a ingresar a planta permanente. Esta es una victoria, es una victoria en primer lugar, de los trabajadores contratados que a partir de muy pocas semanas, y pocos meses, van a tener el derecho que tiene que tener todo trabajador en la región. A los compañeros contratados, bienvenidos a la Asociación de Trabajadores. Nosotros vamos a disfrutar de este pase a planta, si no, de la defensa que está en nuestro proyecto por siempre, pero además de pertenecer en la cultura sindical, donde tiene la vida, la cultura, el deporte, la recreación, con el proyecto de la vida, como parte de los mejores casas. Además, de nuestra propia fuerza, es decir, además de la fuerza de Ate, hemos contado con la fuerza de la CTA y la fuerza de la CGT regional de Santa Fe. Fíjense, compañeros, este proyecto de ley, si bien fue producto de un mensaje del Ejecutivo, el proyecto de ley fue, en última instancia, producto de la elaboración de los trabajadores. Este proyecto de ley, podemos decir, no es un proyecto de oficialismo de la Constitución, es un proyecto de los trabajadores. Y, en ese sentido, decimos que quienes han votado esta ley, no han votado los oficialistas. Quienes han votado esta ley, han votado como trabajadores. ¡Atenoticias! ¡Atenoticias!